Mucha tristeza, ¿no? Porque realmente las imágenes, veníamos ya de una reforma de la plaza que había costado más de 30 millones de pesos, que ni siquiera todavía cumplió un año, de los incidentes que se armó cuando se hizo la reforma previsional. En esta reforma, 10 millones va a costar reparar esta plaza. Y los incidentes que fueron afuera, o sea, que se dieron afuera por algunos grupos, bueno, vamos a decir que todos los manifestantes provocaron esto, sino un grupo reducido, también se trasladó dentro del Congreso y es lo que realmente nos pareció a todos como negativo, porque justamente el ejemplo viene de adentro hacia afuera. Entonces, ver a los legisladores en esa tensa situación pidiendo que se terminara el debate por la represión, según ellos, que estaba sucediendo afuera y de la manera que se dio, lamentablemente fueron imágenes muy negativas de la Argentina para la propia Argentina y para el mundo. Imágenes que dejaron como saldo 26 detenidos que ya recuperaron la libertad esta madrugada, sin embargo, va a continuar su curso la causa judicial. Por estos desmanes que vemos, es la foto de Argentina en el mundo y todos los daños causados en la plaza con una recuperación, como lo estás contando, de cerca de 10 millones de pesos. Además, se informó sobre las 13 personas heridas, que no fueron heridas graves y tras su atención hospitalaria recibieron el alta. Los incidentes fueron protagonizados, entre otros, por representantes del Partido Obrero, del Movimiento Social de Trabajadores y de la Agrupación Social Barrios de Piedra. Esto es lo que llamó la atención, Gisela, el centenar de atacantes encapuchados, todos con palos, con piedras, que en principio no se identificaban con ninguna afiliación política, lanzaron una lluvia de piedras y palos contra la policía y cargaron contra el vallado protector. A partir de allí, todo lo que hemos vivido en las últimas horas. Anoche lo hablábamos en el Central con Carlitos Hernández, donde el derecho a manifestarse y a, por supuesto, hacer conocer la opinión, quizás en desacuerdo con lo que se estaba debatiendo, no significa perder la democracia, ¿no? No significa perder todo a raíz de estos hechos violentos, que yo me encantaría preguntarle a alguno de ellos si sabía qué se estaba debatiendo adentro, ¿no? Si sabía de qué se trataba o preguntarles en contra de qué estaban. Entonces, estas cosas que realmente dejan una imagen muy lamentable de la Argentina de hoy, tienen que parar. Con la violencia no llegamos a ningún lado. Y bueno, tenemos una cámara, ¿no? Tenemos un lugar, un recinto, un congreso, donde se discute justamente, no es una imposición. Estaban los legisladores para discutir. Si los propios legisladores no dan ese ejemplo de democracia, estamos como un poco complicados. Claro, y suena raro decir ejemplo. El ejemplo que deben dar ellos para la comunidad, para todos. Claro, tienen que dar el ejemplo y no lo hacen casi tomándose a golpes de puño. La violencia otra vez en nuestras calles. No estamos hablando de distintos actos producidos generalmente a fin de año, con protestas sociales, con todo lo que se sabe que sucede para las fechas de Navidad, Nochebuena y Año Nuevo, sino que se da con el tratamiento del presupuesto 2019. Nochebuena y Año Nuevo, sino que se da con el tratamiento del presupuesto 2019. Nochebuena y Año Nuevo, sino que se da con el tratamiento del presupuesto 2019.